Entonces, cualquier cosa que sucede, como estos lamentables hechos, le dan vuelo hasta Calderón, sin ni caso. Entonces, ya estamos esperando que explique por qué tenía como brazo derecho de su gobierno a García Luna, por qué lo nombró secretario de la seguridad pública. Ya no hablemos de por qué se robaron la presidencia en el 2006 ni de otras cosas, pero se atreve a opinar, retomando al final Carlos José Vázquez, que decía que la verdadera doctrina, decía él de la derecha, yo digo, del conservadurismo, es la hipocresía. Entonces, por eso no hay más que informar. Y qué bien que existen las benditas redes sociales, aun cuando han querido controlarlas, manipularlas con bots, también con censura, pero ahora fluye más la información que antes. Antes imponían cercos y costaba trabajo, que la verdad se abría la paso. Ahora no. Ahora con las redes sociales se puede opinar y hay pluralidad y se garantiza el derecho a disentir y la gente también está más consciente, más politizada y todo esto ayuda mucho. De todas formas, hay que estar dando a conocer cómo son las cosas, qué está pasando, no ocultar nada, actuar con transparencia y esto ayuda mucho en la vida pública.